Poderosos, poderosas, salud y buena actitud Hay peloteros que se convierten en imprescindibles Y son imprescindibles porque luchan toda la vida Siempre están allí Pero, como contador de historias, no voy a hablar de números, no Hoy quiero hablar sobre Anderson Hernández Ese pelotero de los Tigres del Lisey Que con constancia y dedicación Se ha convertido en uno de los mejores hitleadores del Lidón Al llegar en esta temporada al Hit 500 Y además de ganar su primer juego como pitcher con los Tigres del Lisey Si uno lo ve y llega aquí nuevo No imaginaría que es pelotero porque no es alto, es bajito No tiene fuerza, pero sí se la mete para todos los lados Y estamos hablando de Anderson Hernández Anderson, ¿tú te imaginaste cuando llegaste al béisbol Que te ibas a convertir en una suerte de leyenda del equipo de los Tigres del Lisey? Gracias por la oportunidad y recuerden que toda gloria y honra de Dios En verdad no, en verdad no Yo llegué aquí con mucho gusto Por supuesto, jugué a jugar béisbol, ¿sabes? Y gracias a Dios las cosas me han salido bien Me han dado la oportunidad Y ya me he entré al club de los Tigres del Lisey Anderson, ¿y cómo es la vida de Anderson Hernández aquí en Dominicana? No pudiste establecerte, digamos, en Grandes Ligas como se han establecido otros dominicanos Aunque has tenido suerte en el béisbol y has ganado buen dinero ¿Pero cómo se maneja la fama? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es la vida de Anderson Hernández normalmente? Que es una celebridad aquí en República Dominicana ¿Cómo es el trato para que no se te suban los humos a la cabeza? ¿Cómo es el...? Ah, no, no, yo gracias a Dios no es policía Pero siempre he seguido igual, humilde Estoy como pido un autógrafo en el que me pide una entrevista en el que me pide una entrevista en el que me pide una foto también Yo no tengo problemas con eso Yo siempre me tengo igual y creo que eso es lo que le ha llegado a los canales Y siempre me dicen, no soy yo, siempre me dicen Que conmigo ellos nunca han tenido problemas Que siempre he perdido una foto, una entrevista o algo Siempre yo se la doy Y yo siempre me voy a seguir así porque yo no tengo que cambiar el formato Mira, ¿y qué se sintió Anderson ser el primer pitcher ganador del juego más largo de la historia del Caribe? Y además el único juego donde tres peloteros de posición ganaron, perdieron y salvaron Y además ganaste tu primer juego en el mejor profesional antes de tirar el hiki ni elto ¿Cómo fue esa emoción? Esa sensación cuando estabas ahí montado en el montito Bueno, tú sabes que yo soy un pelotero de equipo y los pitchers se acabaron Ajá Me acabaron los pitchers y me dijeron que si yo podía ayudarlo ahí Y yo, claro, no estoy poniendo Yo solamente estaba tirándolo por ahí, ellos se hicieron algo solo Yo no tiré ni curvas, ni curvas, ni el aire, nada Yo solamente estaba tirando retas por ahí Tú pensaste como bateador, que cada diez veces me tienen que meter por lo menos tres Siete o voy a sacar Exacto, yo hice así, tiré por ahí, pa, flechito al queche, tiré por ahí, pa, flechito a primera, tiré pa, flechito a segunda Y saqué mi trealo, gracias a Dios Ya el segundo inning cuando entré, ahí sí, di una base por gol y eso, me sacaron Y ahí entró Alcántara y salgo el juego Y una pregunta, ¿qué se siente tener a tu sobrino jugando y ver que va proyectado a ser, digamos, el mejor de la familia? La proyección de Anderson, de Sergio, son muy buenas Sí, sí, sí Fíjate que llegó y estabilizó el infil de los hijos Sí, era muy orgulloso, muy orgulloso Sobrino, casi hijo, de ese que yo con nosotros Muy orgulloso me siento de él, de ese cabaquito chiquitito ahí, flaquito Y yo lo veía siempre a tener buena mano y buen brazo Y estuvo en la final, esa que ustedes ganaron ¿Qué le decías tú a Sergio cuando estaba ahí en el show, esto, en esa final? ¿Qué le decías tú? Él te decía, tío, estoy nervioso, te decía No, si supiera que ese niño siempre ha sido así, bien maduro Eso es lo bueno que él tiene ¿Cómo te explico? El que dice que nunca se ha presionado y eso, está hablando mentira Pero si se presiona es lo mínimo Y yo no, yo no tenía que decirle nada porque ya él estaba haciendo todo ahí Sin yo decirle nada, yo lo que lo dejaba tranquilo Si yo veía cualquier cosa, esperaba que pase, tú sabes Porque tampoco le iba a agarrar caliente Esperaba que pase, me iba a agarrar así, así, así Y la cosa se ha ocurrido, gracias a ti Y tú sabes, él es la primera etapa porque es bien inteligente, gracias a Dios Y cantar rápido Y ya ustedes lo han visto ahí, ya tiene que decirle muchas cosas Bueno, pregunta rapidita para responderla en un minuto ¿La comida preferida de Anderson Hernández? Arroz blanco, guándule con coco y pollo y sábado ¿El tipo de película que más te gusta? ¿El género que más te gusta de la película? Acción ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Te gustan los juegos de video? Sí, con lo tuyo Ok ¿Cuál es la posición más difícil que te ha tocado en el béisbol? El chato ¿Cuál es tu pelotero favorito? No sé si ¿Cuál es tu equipo de Grandes Ligas? Bueno, ahí no te puedo decir porque yo lo voy a caer Eres un profesional No, 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 tengo el equipo Perfecto Y la última ¿Cuál es tu color favorito? El azul ¿El azul? Sí, cae bien, cae bien el azul Perfecto Bueno, ahí lo vieron Anderson Hernández, de los Tigres del Lice Gracias, Dios me lo bendiga y siga Lito Se acabó el juego